¿Lili, puedes oírme? ¿Lili? Ahora quisiera hablar con quien tú llamas el Señor Culebra. Si el Señor Culebra… Silencio. Silencio. ¿Puedo preguntar quién está presente ahora? Por favor. Por favor, date a conocer. Habla. Tú ya sabes quién soy, doctora. Por favor. ¿Quién es esta gente? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? No tienes de qué preocuparte. ¿Qué me has hecho, doctora? No queremos herirte. Te hemos traído a este mundo para conocer tu propósito. Mi propósito. Él está aquí, ¿verdad? Me alegro de volver a verte, Jack. No creo que nos conozcamos. No seas necio. Lo nuestro viene de lejos. Nos conocimos entre árboles altos, ¿recuerdas? Lily, vuelve conmigo. Oh, Juni, 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 Juni. Ten mucho cuidado. Ya sabes lo que le pasó a su última puta. Murió, murió y tuvo una muerte muy, muy fea. Lily, vuelve conmigo. Ahora. Los gusanos acabaron con Minnie hace mucho tiempo. ¿Verdad, Jack? Para que ahora puedas tirarte a quien quieras. Como a la doctora Juni. Y la doctora Juni cree que eres muy guapo, Jack. La doctora Juni cree que eres muy, muy guapa. Ya es suficiente. Lily, quiero que vuelvas conmigo ahora. Jack y Juni se gustan y follan como locos. Jack y Juni se gustan y follan como locos. Lily. Lily, cariño. ¿Por qué eres tan mala conmigo, Juni? Sabes que no puedo evitarlo. No sé. Yo no. No. No.